Música 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 Presentamos desde las Provincias Unidas en Sudamérica reunidos en Congreso General invocando al Eterno que preside al Universo en el nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indudable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España recuperar los derechos de que fueron despojadas e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli así, el Congreso de Tucumán, el 9 de julio de 1816 rompía los vínculos de dependencia con la corona española y renunciaba a toda dominación extranjera hoy, a 200 años de aquel hito histórico nos encontramos en este teatro constantino para dar inicio a una jornada de celebración compartida con toda la comunidad de Oragal y de este modo reafirmar los valores de la independencia la libertad y la soberanía en nuestra nación muchas gracias por acompañarnos bienvenidos a todos ¡Gracias! 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 y en especial de quienes tenemos responsabilidades en el gobierno porque elegimos el servicio público como vocación con aquellos que nos dieron nuestra nacionalidad en circunstancias mucho más difíciles y complejas que las nuestras se echaron a andar para construir un país en donde la libertad y los derechos de sus ciudadanos estuvieran por encima de todo eso hicieron los congresales en Tucumán en 1816 con la amenaza de un gran ejército que el rey de España amenazaba con enviar para exterminar a los rebeldes se levantaron y nos dieron la independencia y un conjunto de sueños con los que en muchos aspectos todavía estamos en deudas y no solo con ellos, nuestra historia en estos 200 años está jalonada de muchos contratiempos de muchas idas y vueltas que han impedido que todos los habitantes de este país sean parte de aquel sueño de libertad también con los protagonistas de muchas luchas que iban en la dirección que nos habían señalado los constructores de nuestra independencia tuvimos muchos desencuentros hasta lograr nuestra organización institucional desde aquel congreso de Tucumán que reconoció nuestros derechos como personas fracasaron los intentos constitucionales de 1819 y de 1826 recién en 1831 con el pacto federal se reconocieron los derechos de las provincias y tuvimos casi después de 20 años en 1853 una constitución que abarcaba todo el país pero que era incompleta porque no nos incluía a todos y que era producto de una guerra civil que había dejado muchas heridas en 1916 con la reforma electoral del presidente Roque Sáenz Peña pudimos elegir un presidente hipólito y negocio por voto universal por primera vez y tuvimos que esperar hasta 1945 para que fueran incluidos la mayoría de los derechos sociales con la llegada de Perón a la presidencia pero todas estas conquistas de libertades y de derechos la constitución el voto universal los derechos sociales sufrieron grandes retrocesos que a través de golpes de estados y de gobiernos autoritarios impedían que los argentinos manejáramos nuestro propio destino e iniciamos una espiral de violencia y de atropellos que terminaron en la última dictadura con trágico baño de sangre que no debemos repetir nunca más en 1983 con la recuperación de la democracia con el presidente Raúl Alfonsín reiniciamos nuestro camino de la independencia y de la libertad lo hicimos con el compromiso y la responsabilidad histórica que nos da mirar para atrás y ver estos 200 años de lucha y no dejar nada atrás ni volver a la ilegalidad de vivir sin la constitución ni a la violencia política de las guerras civiles y las dictaduras militares ni a la exclusión social que hace que los postulados del Congreso de Tucumán derechos sean para unos pocos tenemos que ratificar nuestro compromiso con los objetivos de los que nos dieron nuestro país que lo hicieron en circunstancias mucho más complejas y con mucho menos recursos que lo que nosotros tenemos hoy por aquellos que nos dieron la vida por nuestro país estamos obligados a dar lo mejor de nosotros y construir una nación en donde los beneficios de la libertad la puedan disfrutar todos los argentinos ese es mi compromiso aquí en Bragado donde ustedes me han dado una responsabilidad y a eso los convoco a retomar el compromiso de libertad bienestar y solidaridad para nuestros vecinos de quienes nos dieron nuestra independencia hace 200 años ¡Viva la independencia! ¡Viva la patria!